cero hoy el podcast de trading lateral donde analizamos toda la actualidad sobre darwin ex cero hoy antes de empezar me gustaría dedicar este humilde espacio al reconocimiento por el inconmensurable esfuerzo y dedicación de todos los voluntarios y profesionales que se desplazan cada día a las zonas afectadas por la dana en la comunidad valenciana los momentos de terror que vivieron sobre todo los valencianos han dado paso a momentos de incertidumbre y desolación de pérdida y angustia muchos todavía desconocen el paradero de familiares y amigos muchos todavía siguen realizando la incansable tarea de búsqueda y rescate siguen llevando a cabo labores de limpieza en las calles donación de enseres y víveres y el tan necesario transporte de los mismos para que lleguen a tiempo a todos los afectados desde aquí nuestro más sincero pésame a los familiares de las víctimas por todas las vidas que quedaron en el desastre desde aquí nuestro más fuerte apoyo y agradecimiento a todos los héroes que trabajan sin descanso para mitigar el daño dicho esto vamos con las noticias algo más optimistas de cara al futuro al menos para algunos como sabes esta ha sido una semana de auténtica euforia en los mercados por distintos motivos la fiesta de la democracia se celebró el pasado día 6 de noviembre en los estados unidos de américa dando como claro vencedor al ya electo nuevo presidente donald trump el cual tomará posesión de su cargo a partir de enero a pesar de la duda del partido demócrata de harris en asumir la derrota los azules terminaron por aceptarla y considerar una reestructuración de la organización política trump y su equipo por su parte parecen traer optimismo a los mercados financieros que desde el inicio del escrutinio de votos ya mostraba un interés genuino por alcanzar máximos históricos cada vez más altos tanto en los principales índices norteamericanos como en el mercado de criptoactivos asimismo el dólar sigue fortaleciéndose contra el resto de divisas como única moneda fiduciaria de confianza la guinda del pastel la colocaba el pasado jueves 7 de noviembre jerónimo una bajada de tipos de interés de 25 puntos básicos la inflación está controlada decía jerome powell presidente de la reserva federal de los eeuu durante la rueda de prensa posterior a la publicación de la decisión la previsión en principio sería realizar sucesivas bajadas de tipos de 25 puntos básicos de forma trimestral durante el próximo año hasta alcanzar una tasa del 35 por ciento y en otro orden de cosas darwin extero sigue haciendo de las suyas vamos con todas las novedades titulares infinita así se define el modelo de darwin extero para su nueva asignación permanente sólo si abandonas o quiebras la cuenta virtual de 100 mil dólares perderás esta asignación ya estuvimos analizando esta nueva categoría de asignación en este vídeo que te dejo por aquí arriba por si quieres más información al respecto con las distintas marcas objetivo y sus precios pero debes saber los motivos la razón de ser de estas asignaciones el principal según nos indican desde darwin extero es ayudar al trader a perpetuarse en la tarea de elaborar un track record de largo plazo que ellos puedan mostrar a los inversores los reinicios continuados por parte de un gran número de usuarios no denotan ni representan la filosofía de trading que se fomenta desde la empresa y esperan con esta medida motivar aún más si cabe a los operadores de la plataforma de de momento sólo una por usuario sin embargo darwin extero comunicó recientemente en un directo privado que de ver menos reinicios en su base de datos estarían abiertos a permitir la adquisición de más de una asignación permanente además como ya sabrás con la contratación del servicio mediante el plan de tres años incluirán la asignación permanente con la marca objetivo del 15% a lo que añadieron sería posible contratar este plan trianual con una marca objetivo inferior pagando la diferencia de precio y para ello sólo tienes que ponerte en contacto con soporte a través del correo electrónico info arroba darwin extero puntocom en cualquier caso te dejo un cupón de descuento abajo en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado para cualquiera de los planes que desees resultados charlie cz y su darwin f u rc repiten en el tercer escalón del podio esta vez ganando 265 mil euros de asignación de capital semilla gracias al 6,05 por ciento de rentabilidad obtenida durante el pasado mes de octubre nikki cerco y su darwin jx bl alcanzan la plata por valor de 315 mil euros de asignación gracias a un mes de octubre estratosférico del 16,65 por ciento de rentabilidad un darwin muy joven que se ha visto aturcido por el éxito y a día de hoy sufre una ligera caída impidiendo así la monetización de ese capital asignado por el momento la bandera sobre la máxima altura la coloca va cáceres con su darwin o kmu con el 15,51 por ciento de rentabilidad obtenida el último mes un acumulado de los cinco últimos meses del 3,73 por ciento y un drawdown de sólo el menos 3,08 por ciento 375 mil euros de asignación para gestionar durante los próximos tres meses de nuevo otra joven promesa al menos en cuanto atrás récord que luchará por sobrevivir sorteando las idas y venidas del mercado drawdown contra gol muchos de vosotros me habéis comentado por privado el lastre que supone un drawdown excesivo para nuestra evolución en darwin extero y el ascenso a la tan ansiada categoría dorada darwin ya gol se presenta más difícil cada vez que registramos un aumento de nuestra máxima pérdida absoluta o no ante tal desconocimiento y como consecuencia del mismo el reinicio parece la opción más lógica sin embargo vamos a ver en detalle algunos elementos que se escapan a la mayoría de vosotros en este vídeo que te dejo por aquí estoy seguro te harán cambiar de parecer ante la fatal decisión de reiniciar tu cuenta nos vemos en el próximo en el próximo